señoras y señores gracias por continuar con nosotros vamos a hablar ahora con el doctor orlando jorge mera ministro de medio ambiente y recursos naturales muy buenos días orlando buenos días un saludo a todos gracias por la invitación que bueno que usted está por aquí en el día de hoy y anoche precisamente el señor presidente de la república tocaba el asunto de la viabilidad del pacto por el agua nosotros discutíamos aquí bueno pero vamos a hacer un pacto por el agua pero tenemos que partir de tener una ley de agua de tener un código de agua en donde del cual se guíe ese pacto que vamos a hacer cuál es la posición porque originalmente el ministerio de medio ambiente y se tiene concebido que es así el ministerio de medio ambiente debe ser el rector de todos esos otros organismos que de una forma u otra intervienen en el asunto del agua mira lo primero es que anoche el presidente abinader planteó una serie de reformas importantes para el estado de derecho para el país y entre ellas está el pacto del agua que es de vital importancia por la por la historia reciente en hace como 10 11 años en república dominicana se ha estado planteando una ley de agua del sector agua y han sido muchas promesas pero lo importante es que ahora ya se está trabajando en ese sentido y se ha hecho un compromiso de un pacto por el agua que ya se le ha pasado a la a la al consejo de de económico y social y que está pendiente entonces del conocimiento por parte de las distintas fuerzas políticas y sociales lo importante es que por primera vez se ha hecho un trabajo importante de delinear cuáles son esos compromisos y en segundo lugar se ha estado trabajando en la ley de agua que es de vital importancia porque tal como usted señala hay una dispersión de organismos que trabajan en distintos temas y se hace necesario una una coordinación en cuanto al ministerio de medio ambiente la misma ley lo lo establece así en el sentido de que la misma ley de medio ambiente establece que el ministerio de medio ambiente es el órgano rector en lo atinente a la fuente primaria del agua en cuanto a las a las cuencas hidrográficas de la república dominicana ministro más allá de la ley y evidentemente la ley es vital para estructurar todo pero la estructura con que opera usted que menciona que el proyecto está en el test una de las cosas que se determina en el test justamente es que hay 18 instituciones que meten la mano en el mismo problema el tema del agua y usted dice el ministerio tiene que ver con la fuente original donde se origina correcto pero después cada quien tiene que ver con el agua potable con la presa con el directo con lo otro y así uno tiene la idea de que eso no va a funcionar gerencialmente en una línea coherente clara de lo que el gobierno quiere hacer el gobierno pretende hacer un ministerio para el agua o pretende darle al al ministerio de medio ambiente toda la fuerza para que con el tema del agua en todos en mi conocimiento en las discusiones no se ha planteado la creación de una de una entidad digamos el supra al ministerio correcto pero se le daría el control al ministerio de todo lo que tiene que ver bueno eso es parte de las discusiones que habrá que arrojar en este diálogo en este consenso que se ha estado buscando pero lo importante es diferenciar porque hay que diferenciarlo lo que es el agua en su fuente primaria que nace en las cuencas hidrográficas ya con el agua potable que tiene otras características y otras condiciones en donde tienen ya que ver ayuntamientos entidades del sector público la corra exactamente las las corporaciones de acueductos entre otras entonces definitivamente hay que hacer un una radiografía pero lo importante es que por primera vez se ha estado discutiendo y se está discutiendo esto en búsqueda de una solución que sea razonable y al mismo tiempo económica lo extraño que el gobierno un problema tan vital coloque eso solamente para discutirlo y no tenga una idea clara de lo que quiere hacer con el agua porque pudiéramos decir que el gobierno tiene una idea un planteamiento y a ese planteamiento se le hacen correcciones yo pienso yo pienso que el gobierno se tiene una idea clara hay instituciones de del estado dominicano que realmente no no cumplen su rol en términos de de ser los entes reguladores de esas áreas y por lo tanto eso tendrá que ser entonces reformado y tendrá entonces que habilitarse y buscarse el organismo que sea el competente para ello de la importancia de la ley claro entonces pero hay 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 una cosa que y comparto con lo que dice el versión por ejemplo entidades regulatoria del agua directamente el lindri para el riego agricultura para irrigación también el lindri para canales y agricultura para irrigación egi para para electricidad para producir energía eléctrica y napa para los acueductos rurales especialmente y municipales y provinciales a nivel las foras para administrar el agua hay cuatro instituciones que conjuntamente con medio ambiente son la que en sentido práctico práctico son las que regulan ahora todo el mundo sabe que el lindri es un ente que depende del ministerio de medio ambiente porque está dentro de la ley correcto entonces yo creo que el gobierno no debe tener ninguna duda absolutamente ninguna duda de que el ente regulador o el ente rector de ese sector debe ser el ministerio de medio ambiente y es lo que establece la ley la ley le establece que es el ente rector en lo atinente a la fuente primaria faltaría entonces por ver quién será el ente rector en lo atinente a al agua ya que llega a los hogares al agua ya que esté consumida por los dominicanos entonces en ese sentido es que entiendo que este este diálogo que se está generando es importante ministro el tema de la ley de disposición de residuos sólidos deja unas labores importantes del ministerio de medio ambiente y ha sido un tema que ha ido avanzando con la conformación del fideicomiso público-privado que bueno que nos gustaría saber el estatus ya tiene director más importante aún ya la deje y está cobrando la contribución que se supone que alimente ese fondo reales son los siguientes mira lo primero lo siguiente en la ley se fue promulgada en noviembre se dio una serie de plazos el primer plazo que se otorgó fue de seis meses para la emisión del reglamento el cual fue cumplido y el presidente emitió el reglamento en abril lo cual de por sí sí es una novedad en nuestros y exacto exacto y en segundo en tercer lugar se ha formado el fideicomiso público-privado es importante señalar esto que un fideicomiso público-privado integran ese fideicomiso el ministerio de medio ambiente ministerio de hacienda el presidente de fedomo el secretario general de la liga municipal dominicana está la aird está el correct y un representante de las empresas relacionadas con residuos y por supuesto está el director ejecutivo que es el licenciado armando paino enrique entonces que nos queda estamos terminando el reglamento del fideicomiso porque es de vital importancia para todos los actores saber cómo se va a normar este fideicomiso según la ley tenemos de plazo este año o sea tenemos hasta diciembre pero la buena noticia es que esperamos que antes de terminar este mes ya tengamos el reglamento de manera que podamos trabajar ya en el fideicomiso al principio del mes próximo por otro lado se ha creado y se crea la ley crea el sistema nacional de gestión de residuos el singir que está integrado por medio ambiente salud pública educación fedomo liga municipal dominicana y fedodim que son los distintos municipales ya nos reunimos ya tuvimos la primera reunión y ya trazamos las rutas seguir tenemos una reunión a fines de este mes entonces fíjate cómo hemos ido ya colocando cada cosa en su justo lugar y por otra parte estamos terminando el diagnóstico nacional de todos los los vertederos que existen actualmente en república dominicana lo cual es exigido por la ley para entonces que el fideicomiso pueda tener los elementos a manos para tomar las decisiones de rigor pero parecería un poco contradictorio porque el presidente por decreto asignó a proyectos especiales de la presidencia la la no 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 recuerdo muy bien son una especie de supervisión eso son de qué es lo que va a pasar con unos 12 vertederos pero eso son eso digamos que fue una solución paliativa paliativa ante una situación de emergencia pero eso irá luego al fideicomiso que sería lo normal si eso irá al fideicomiso ok nosotros transmitimos hace par de semanas dos o tres semanas desde san jose de ocua y allí nos encontramos con un tema que ustedes han estado manejando que es el caso de homa homa se llama la horma la horma la horma que hay unas 447 familias que tienen una situación que habían emplazado creo que 100 días le quedaban 48 en ese momento y que estaban censando el número exacto dijo que estaba haciendo una especie de censo se tenía alguna conversación cuál es la situación de esa comunidad y de esa solución usted se refiere persio porque es importante ubicar la cosa en el contexto y usted se refiere a nuestra decisión de recuperar el parque nacional valle nuevo y el parque que tiene una extensión de 915 kilómetros cuadrados y que del lado de ocua hay una extensión de 115 kilómetros cuadrados o sea lo importante es primero determinar de qué estamos hablando estamos hablando básicamente de 115 kilómetros cuadrados del lado de ocua porque hemos tomado esa decisión muy sencillo porque el río ocua la cuenca del río co está virtualmente seca y el río las cuevas que es otro de los afluentes importantes de ahí lo que tiene es una y un hilito de agua eso se ha debido a que por muchos años se ha producido una agricultura insostenible en la zona que hemos hecho nosotros primero de entrada soy abogado conozco cuál es el debido proceso y por lo tanto nosotros no vamos a tomar ninguna medida que sea en violación al debido proceso de ley y por otro lado tenemos que hacerlo a través del diálogo y del consenso nos hemos reunido en tres oportunidades con la asociación de productores de la horma y dos reuniones muy buenas de hecho recientemente hace unas hace unos días atrás terminamos un censo de viviendas un censo social y un censo agrícola en esa zona quienes participaron con nosotros las productores de la horma estuvieron con nosotros en esa misma asociación de ellos esa misma asociación nos acompañó en ese censo entonces nosotros estamos actualmente tabulando los datos de ese censo y esperamos esperamos tenerlo listo la próxima semana para entonces tener una cuarta reunión con ellos que para buscarse las soluciones correspondientes esos 115 kilómetros que del lado de la provincia y cuántos kilómetros ocupa esta es esta ese asentamiento llamémosle no no realmente el persio y sería interesante y yo le pido a ustedes que pudieran ir porque es bueno ver y compro se lo digo por experiencia propia y a diferencia del lado norte del lado de valle nuevo digamos de constanza en donde hay propiedades extensas hay hay grandes casas de este lado sur no hay esa situación lo que estamos hablando es presencia de de no 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 menos todavía de casas de campesinos que tienen años ahí viviendo entonces en lo atinente a viviendas es bastante claro y preciso la situación ahí lo que resulta es que hay personas que han hecho agricultura de producto de ciclo corto y ahora han introducido otro tipo de agricultura como es la de los aguacates pero eso nosotros no hemos tomado una decisión sobre esto hasta tanto tener el censo y luego entonces compartir con ellos estos resultados una solución lo importante lo importante que quiero que se sepa muy claro tenemos un diálogo abierto no hemos tomado una decisión sobre el particular pero debe estarse claro nuestro objetivo fundamental es preservar el agua de valle nuevo de ese parque salen más de 400 ríos que son lo que nos nos dan el uso agua para gran parte del país y por lo tanto tenemos pero ministro en eso una especie de proyecto agro forestal que es precisamente lo que usted plantea de el tema de los aguacates que es radicalmente distinto a otro tipo de agricultura en la medida en que esos son árboles permanentes eso sería viable lo que yo le he dicho a ellos es que quienes habla no puede tomar una decisión ahora sin tener los datos resultantes de este censo entonces cuando tengamos procesado estos datos estaremos mejores condiciones de buscar una solución en armonía con todos ministro que sea viable en varias ocasiones hemos recibido muchas y le puedo decir muchas porque la he recibido yo y aquí en el departamento de prensa hemos recibido muchas denuncias de gente del servicio nacional de protección ambiental especialmente relacionados con la vega y santiago de cantidad de personas y de minas que ellos han cerrado que han estado operando de manera incorrecta porque no tienen la documentación que avala el ministerio pero que sin embargo las direcciones provinciales de medio ambiente no les hacen caso y ni siquiera lo tramitan judicialmente que está pasando yo he tenido esas informaciones hemos tomado los correctivos de lugar debo decirte quien te habla no tiene interés en este sector por lo tanto en nuestra nuestra función fundamental en la aplicación de la constitución y la ley y en ese sentido hemos tomado correctivos de lugar y esperamos que esa situación ya no no vuelva a suceder porque en definitiva el que violente la ley de medio ambiente tiene que ser sometido a acción de la justicia déjame decirte nosotros hemos sometido la acción de la justicia a más de 1300 personas en el curso del último año personas físicas y personas morales hemos recuperado en términos de multa alrededor de 80 millones de pesos en ese área y hemos logrado lo que nunca se había logrado lo hemos logrado ahora es que por primera vez un juez ha impuesto prisión preventiva por violación a la ley de medio ambiente lo cual se ha debido al trabajo que hemos hecho con la procuraduría general de la república y el expediente depositado fue bastante fuerte entonces en ese ese es nuestro tenor ministro no quisiera que se nos vaya la entrevista sin hablar de el impulso del gobierno al tema de burocracia cero y el impacto que eso puede tener en los permisos de medio ambiente que dicho sea de paso son por su complejidad algunos de los más tediosos dentro de la práctica regulatoria dominicana qué impacto directo va a tener en los tiempos actuales para estos permisos si no estamos 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 trabajando de manera acelerada para mejorar la capacidad del ministerio en dar respuesta ahora déjame darte unos datos importantes cuando llegamos al 10 de agosto del 2020 había más de mil permisos pendientes de otorgar y tuvimos entonces que trabajar entre resolver esa esa situación de esos 20 mil casos de esos mil casos más los nuevos que venían y te puedo decir que logramos resolver esos mil casos y hemos estado trabajando arduamente y te puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha hemos aprobado casos o solicitudes que los montos de inversión de esos casos ascienden casi a 100 millones de pesos y por lo tanto hemos logrado ir trabajando de manera acelerada en los mismos nuestro propósito lógicamente es acortar más los plazos y estamos trabajando en ello bueno ministro gracias por conversar con nosotros muchas gracias muy amable de su parte gracias y amable lamentablemente no tenemos más tiempo pero ojalá que se repita pronto para poder dar seguimiento a todos estos temas importantes en materia medioambiental vamos a concluir esa entrevista con orlando jorge mera ministro de medio ambiente de la república dominicana con él también concluimos la entrega del día de hoy gracias por la sintonía nos vemos mañana